Son las doce con treinta y siete minutos, gracias por seguir en nuestro Coffee Break y ya escuchaste, hay una invitación para que vengas ya desde hoy aquí al edificio de Promomedios Radio, está una unidad móvil ofreciéndote servicios de salud, los detalles los tiene nuestra querida productora Laura Mora, que en este momento se encuentra justo ahí en el lugar, aquí en Avenida Mariano Otero y la calle de Granate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias Claudia por darnos un poco de tu tiempo para platicar sobre esta Semana de la Salud que se está llevando a cabo fuera de las instalaciones del grupo Promomedio Radio, zona 3 siempre al pendiente de la salud de todos nuestros radioescuchas, ha propuesto esto para ustedes, donde podemos encontrar diferentes servicios como el que acabas de mencionar, en este momento está instalada la unidad para la detección temprana de cáncer de mama a través de la mamografía, Pero también hay otros servicios tales como la toma de antígeno prostático, un programa que se llama Mírete, esto es asesoría nutricional, orientación de deshidratación, aplicación de vacunas, medicamentos, intención sexual. Esto es para ambos géneros, tanto para hombres como para mujeres. Tal vez de repente al escuchar que está la unidad de mamografía piensan que estos servicios son solo para mujeres, pero no. También están hombres, como en este caso tenemos con nosotros a Octavio Aguilar, que ya vino a hacerse algunos servicios. Octavio, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes. ¿Qué tipo de servicio viniste a hacerte aquí con nosotros? Pues ahora sí que todos los exámenes que nos están ofreciendo aquí en el grupo y pues aquí estamos. ¿Cómo te enteraste? Mis compañeros me comentaron, estamos aquí, ya trabajamos aquí a media cuadra y ellos nos comentaron y pues nos interesó y aquí estamos. ¿Qué tal te ha parecido la atención? Bien, muy bien, todo bien, todo excelente. Gracias, pues ya escuchó usted. Vamos a estar de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde con todos estos servicios. Incluye también salud bucal en donde se hará el esquema básico, limpieza dental, incluso se va a poner amalgamas. Para este servicio se les solicita que vengan con los dientes recién lavados para que se les pueda atender debidamente. Y toda la información que se requiera para todos los demás estudios las estarán escuchando a través de todos los programas de 91.5 FM, Zona 3. Les recordamos, lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde, Mariano Otero, esquina con Granate, en nuestro domicilio donde están instalados estos servicios de salud. La semana de salud de Zona 3. Claudia. Muchas gracias, Laura. Pues ahí está la invitación. Hombres y mujeres son bienvenidos y son servicios gratuitos de la unidad móvil de salud aquí en el edificio de Promomedios Radio. Nosotros continuamos con nuestro Coffee Break. Ya se instala en los controles también con nosotros, Eric Magaña. Y estamos recibiendo una serie de WhatsApp muy interesantes siempre, los mensajes de texto que nos envías. La pregunta que yo te hacía hace rato era, ¿quiénes eran más distraídos si los hombres o las mujeres? Creo que no habla muy bien esto de mí. ¿Quiénes son más distraídos, los hombres o las mujeres? Doctor, tenemos un especialista hoy aquí. ¿Qué pregunta tan interesante y qué respuesta tan difícil? Sin duda, los hombres. Los hombres. Hay una prevalecencia en el trastorno por déficit de atención en donde los hombres ganan por muchos cuerpos a las mujeres en el déficit de atención. Pues aquí hay varios comentarios al respecto. Dice aquí el señor Antonio que las mujeres nos exigen a los hombres como si fuéramos tan inteligentes como ustedes. Entonces, él de inicio dijo, los hombres son más distraídos. Pero ya hablando seriamente, ¿cree que ambos, ya que el tren de la vida actual nos hace distraídos a hombres y a mujeres? Sí, una cosa es lo cotidiano, Claudia. O sea, lo que nosotros podemos ver en amigos, familiares, conocidos y demás. Pero otra cosa son los estudios estadísticos. Y en los estudios estadísticos aparece un gran porcentaje de hombres por sobre las mujeres que tienen mayor posibilidad de síndrome del trastorno por déficit de atención. Saludos, dice, yo tengo mi mente muy activa, creo que es porque estoy al pendiente de los pagos, la casa, el colegio. Es Roberto, dice, a mi esposa se le olvidan varias cosas. ¿Hay algunos ejercicios que podría decirnos, Claudio, qué hacer para tener buena memoria? Claro, la memoria se puede estimular como estimulamos cualquier tipo de órgano del organismo, como cualquier músculo. Entonces, todas aquellas actividades tendientes a memorizar, a la ubicación espacial, a la secuencia, siempre son revitalizantes para nuestro nivel cerebral. Aprender un idioma, ¿no? Y no necesariamente un idioma hablado, también podemos aprender el idioma de señas, que es un buen ejercicio. Por ejemplo, practicar juegos de lógica, crucigramas, hacer sudoku, este crucigrama de números, tratar de memorizar los objetos que hay adentro de un cuarto y luego tratar de reproducirlos. Pensar, por ejemplo, en cosas cotidianas que no tenemos, que habitualmente no pensamos, Claudia, como tú sabes, por ejemplo, cómo son las puertas de tus vecinos. ¿Las puertas de sus casas? ¿De la casa? Sí. No, pues no. Para quienes vivimos sobre una calle, ¿no? Yo vivo a mitad de la calle, bueno, está como interesante el ejercicio de tratar de memorizar cómo son las casas de mi vecino. Tiene jardín, tiene reja, la puerta es de color, tiene picaporte, ¿no? En el trabajo, me acuerdo, en mi vecino. En cual hay un perro. Todas estas actividades lo que hacen es estimular justamente todas las funciones neuronales que se apoyan en la memoria. Que no tendríamos que pensar en voy a hacer estos ejercicios para que no se acabe en mi memoria, sino pensando en que lo que acabas de nombrar se parece más a vive la vida y disfruta, ¿no? Es decir, este, desconectate del celular y sal a caminar en tu cuadra con tus vecinos y así vas a saber las puertas, ¿no? Sí, pero lo cierto es que el consejo que podemos dar a todos los radioescuchas es que todas aquellas actividades que hacemos de manera rutinaria no favorecen y no estimulan la memoria. ¿Cómo cuáles? Tomar la llave para abrir la puerta, poner el celular en mi bolsillo, manejar, no favorecen la memoria porque son rutinarias. Si yo tomo el mismo recorrido todos los días de la oficina al trabajo, eso no favorece mi ubicación espacial. Si yo cambio de recorrido y hago un ejercicio mental de por qué otra calle puedo irme, eso sí favorece el tema de la atención y la memoria. Si yo tomo los cubiertos siempre con la misma mano, entonces la rutina no hace que favorezca mi atención. Pero si un día cambio y entonces tomo con la derecha el cuchillo y con la izquierda el tenedor o viceversa, si uno es zurdo o diestro, entonces eso sí favorece nuestros temas de atención. Bien, Mario dice, Fernando, falso, no es de género sino de persona, la mujer tiene menos atención en metaanálisis. Pues no sabemos a qué se refiere, pero ojalá pueda aclararnoslo para aprender un poquito. Que nos dé un poquito más de información. Algo que recomiendo para ejercitar la memoria son los cubos Rubik, Mario Robles, ¿te acuerdas? Suena muy bien, claro. Y ya están de regreso, son de las cosas que volvieron. Qué lindo de moda, ¿no? Moda retro. Me parece muy bien. A veces a un adulto le resulta como muy difícil armar un cubo Rubik, pero hay muchos otros ejercicios que sí podemos hacer, como son el armado de rompecabezas, jugar memorama, el juego de barajas, ¿no? Juegos de mesa, todas aquellas cosas sí estimulan la memoria e incluso hacer este ejercicio mental de traer recuerdos viejos que uno ya no comenta cómo era nuestra propia infancia, qué línea de colectivo, de camión yo tomaba, cuál es el recorrido del camión, dónde empieza y dónde termina, qué calle se atraviesa. Y cómo nos conocimos tu mamá y yo, ¿no? Cual que hicimos en la primera cita, en la segunda, ahí es en donde ya se pone interesante también. Oye, te escriben aquí, porque saben que eres psicólogo infantil y que en este tema del déficit de atención podrías orientarles. Hay una señora, Yadira, que tiene un niño de 5 años y que ahorita lo que está percibiendo es dificultad para que le obedezca. En el tema de la atención, ¿tiene que ver que si le puedes dar algún consejo? Claro. Bueno, 5 años es muy común que los niños no obedezcan porque son sumamente activos, ¿no? Pareciera ser que todo el tiempo está en el movimiento y entonces puede más el juego, lo lúdico en ellos que el llamado de mamá para comer. Pero si usted, señora, tiene que tocarlo para que le preste atención, ve que tiene movimiento todo el tiempo, incluso cuando come, mueve pies o piernas, que se desespera por hacer la fila en el cine, por ejemplo, bien vale la pena que consulte con su pediatra para que lo recomiende un psicólogo infantil. Muy bien, igual aquí 6 años, ¿alguna recomendación para que se concentre, se distrae muy fácilmente en la escuela y cuando hace la tarea? Bueno, un buen consejo que podemos dar es revisar un poquito cómo son los temas de atención en la casa. Si es un niño que hace más de una cosa al mismo tiempo, come el lonche, mira la televisión y hace la tarea, difícilmente puede hacer una de las 3 cosas bien. Para esta edad yo sugiero siempre que comiencen una actividad y que luego, terminando esa actividad, puedan comenzar otra. Vamos a dar los datos de nuestro invitado después de la pausa comercial, así que quédate, estamos en el Coffee Break platicando de los distraídos, el déficit de atención aquí en Zona 3.